Son como los cholos Mira como 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 Pues En montón son bien valientes Pero así de frente Me acuerdo que una vez un motociclista me andaba amenazando de muerte Pues no se que video subió Que dije de los motociclistas Y por ahí me empezaron a atacar en un video Y bueno yo pues ahí estaba viendo Como se viralizaba mi video Y después en una de esas Alguien por ahí dijo No dice Que transa banda Escribió no Dice ya vimos que vive en Tlalpan Porque no vamos a darle Una rodada Imagino que era como una chinga O no se que seria no Vamos vamos a darle una rodada Y entonces yo pues como no contesto Pero dije a este wey si lo voy a contestar Para ver que pedo Le dije vamos Digo que no puedes tu solo cabrón Si sabes donde vivo Y sabes quien soy Aquí te espero Borro su comentario Para que veas que tengo con que recibirte Aquí tengo con que recibirte Y nos aventamos unas dos pinches horas de balazos Motherfucker Hijo de Dios Que me hiciste Vamos con Gaby la horcada La banda pide Let's rock and roll Let's fucking rock and roll La banda pide La banda pide Quiere unRIE Quiere unruCIL de grande La señores Van y pasa Hay de trañar Aqui por acá Quieren quitarme Lasownedas Todos publican mi nombre, muchos con malas noticias Ya no hay aún como quemarme, mientras me muero de risa Siganme dando más paz Yo los miro de acá arriba Sigan moviendo las piernas, la saliva están tirando Sigan poniéndome peros, sigan buscándome el clavo Busquen y hasta que se encuentren Los ovarios que me cargo Hinchadote Y atacó Y se uno, varios Trabando todas y hinchadote Nos vamos todos sucios, desbenlegados, porque se apastra por el suelo Ah, huevo, ah, huevo, huevo Dicen que viene la jefa Miren como estoy temblando No se de quien será jefa Si nadie le está a hacer caso Y las que dicen que son reina Son de un pueblo ananá Oh my God Si fue el Señor de los cielos El que me puso en el puesto No me quitarán del medio Eso yo sí se la puesto La señora está arribando Y me voy cuando yo quiero Super programa Si saben que van a hallar Pa' que se sienten conmigo Si no me meto con alguien Si querían que contestaran Call me a motherfucking whale Oh my God Call me a motherfucking whale Call me a motherfucking whale Oh my God Ahora vamos a pagarle Oh my God Sigan odiando las piernas La salida están tirando Sigan poniéndome a perro Sigan buscándome el clavo Busque y hasta que se encuentre ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ay, cabrón! ¡Hasta el Jackson! ¡Ay, hijo de su puta madre! ¡Para cortarme las pinches venas! ¡Hasta el Jackson! ¡Le quiere entrar la rifa del guajolote! ¡Tranquilo, Jackson! ¡Tranquilo, mi Jacksonville! ¡Hay que tomar esta llamada! Ya la profe me contestó Vamos a dar un enlace ¿Dónde está ella en Colombia, Miriam? ¿Dónde está? Más adelante el enlace Hasta Arkansas Con la ciclista La muchacha que viene Desde Monterrey Inspirada por el Gran Desafío del Norte Rumbo a Chicago Y en ese peregrinario En ese viaje viene sola Es una mujer sola Y ella también Pues tiene ovarios ¿No? Porque venirse sola Está cayendo No entra mi llamada Yo te llamo, Gaby Para asegurarme Es que me llama mucha gente No, eres la única Te marco, Gaby Para cerrar esto Está en Colombia Dice Miriam Ok Colombia Alright Vamos a ver Le copio también La reflexión a Gaby La horcada Para que A ver Que alboroto Tren conmigo Oh my god No entra Te estoy llamando, Gaby No, tú no llames En boca Quieren quitarme del mundo Todos publican mi nombre Muchos con malas noticias Yo creo que todos Jerry Licona Este Elislu Todos Ah, hijo de la chingada A ver, a ver Espérense tantito Pásame el material Pásame el material, hombre Espérate, espérate tantito Espérame Olga Rodríguez Olga Rodríguez, ¿no? Ahí está en el bracero En el bracero Está ahí dando sus Oye, Olga Te quedaste en pausa Espérate Oh my god Que se encuentre Todas Como el veredicto De Oye y Simpson, ¿no? Que estábamos todos En el restaurante No suenan ¿Cómo no? Pues Aquí ya Ok Ay, hijo de la chingada Ahora sí, muchachos Vamos a ver Aquí está ya Aquí está Ya no teníamos contacto Pero creo que ya estamos Dejen ver Nomás me aseguro Permítanme tantito Permítanme Permítanme Ay, hijo de su puta madre Pa' cortarme las pinches venas Bueno, bueno Hey, Gaby What's up? Hola, hola ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Aquí, aquí echándole ganas Antes que nada Buenos días, Gaby ¿Cómo estás? Buenos días Excelentes días Yo súper bien Aquí trabajando Ya está ¿Sigues en lo mismo De las casas, departamentos? Sí Sí, aquí seguimos Trabajando en lo mismo Ay, Gaby Pues Ya no sabía de ti Ya no Bueno, desde aquella vez Que fui para el viaje Ves que hablamos Aclaramos puntillos por ahí De cosas del pasado Que no quiero retomar Pero han pasado cosas Oh my god Sí Imagínate O sea, imagínate cuánto tiempo Tienen que te fijas A viaje y todo eso Y todavía siguen Dale, dale, dale Y dale conmigo O sea, no tienen vida Ya cómprense una vida Neta Veo que te dedican Hasta textos grandes Te dedican parte De su aburrida vida ¿No? Sí, la neta O sea, mira Este Tú también te pasas Hay cosas que yo ni digo Y ahorita Todo lo que me dices O sea, yo ni en mi vida Las hago Yo estoy enfocada En mis cosas Y yo ni tan siquiera Y tú también Tándoles ahí Este Picando las matas Viendo que Cómo son Y tú Tú les estás dando Más cuerda Cuando dices Cómo son Te refieres Que son Este Chismosas O metiches Pues ¿Qué te digo? Lo que se ve No se pregunta ¿Y quién ha originado Esta bola De discordia? ¿Cómo empezó? Porque por ahí vi Que Berenice Me etiquetó En un post Donde te captura Que tú le dices Que no te metas conmigo Yo no meto contigo Bla, bla, bla ¿Quién inició eso? ¿Berenice O quién sería? Yo no sé Luis Como yo te digo Yo no estoy Enfocada en sus vidas O sea La neta A mí ¿Qué hacen? ¿No hacen? ¿Con quién andan? ¿Con quién no andan? La neta O sea Yo estoy viviendo mi vida Estoy trabajando Con mis hijos Feliz Enamorada Y este Yo no las tengo agregadas A A Nadien de ellas Porque yo Desde que empezaron A tirarme Yo dije Ustedes Está bien Es su Es su opinión Se respeta Pueden pensar Lo que quieran Yo sé quién soy La neta No me O sea Ni me No me dan Para comer No les pido nada Este Pues yo dije No, pues vamos O sea Punto Las quito de mi face Y ya se acabó el punto Pero yo no sé La neta Yo no sé quién O sea Qué les pica Como dicen por ahí Que él es arte Bueno Bueno, pero tú Tú le mandaste un inbox A Berenice Y así la tienes agregada Para que Si estuviera bloqueada No le puedes escribir No, no No las tengo bloqueadas Yo no tengo por qué bloquear La neta Pues como yo te digo O sea Sus vidas No me interesan Y las voy a estar Diendo qué hacen O no La neta No me interesa Pero es lo que Pero ellas sí Porque cómo se enteran De toda mi vida O sea Están enterando Que si hago esto Que si hago el otro Que si hago algo con Luis Que si no O sea Ellas tienden Buscando Investigar mi vida Y yo digo Pero por qué O sea Que les pica Que les tarde O sea Yo que les he quitado Neta que ni tan siquiera Nunca me he metido En sus vidas De ellas Ni me interesa Tampoco O sea La neta no Entonces yo Yo La primera vez Cuando vi que empezaron A decir un montón de cosas Ajá Yo sí le mandé un texto A Berenice Porque Pues yo nunca O sea Yo ya la conozco De una vez que fuimos Para allá Para lo de las bicicletas Y estuvimos compartiendo Ahí un rato Porque estábamos Sirviendo Y eso es todo Hasta ahí Yo a la señora Yo ni la conozco Ni sé quién es No sé nada de su vida Y no me interesa ¿Entiendes? Entonces ¿Por qué la señora Se da el ojo De criticarme De insultarme De decir Porque otra cosa Bien que saben Lo que están haciendo Y están diciendo Están tirando Pero dicen Ay no Yo no dije nada de ti Entonces La primera vez Yo sí le dije ¿Tienes algún problema conmigo? Y él me No, no tengo ningún problema Tú se feliz Bla 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 Y por acá atrás Estoy tirando basura De mí O sea yo digo ¿Qué onda? ¿Qué les pasa? Y esto se desató Porque yo sé que antes Tú casi no Pues yo te mencionaba Te saludaba Pero esto vino a raíz De tu relación con Luis De ahí como que se desató Este desmadre ¿No? Sí No inventes O sea yo ¿Qué rollo? Este no sé Yo creo que son las fans Frustradas de Luis O querían con Luis Se los gané yo ¿Qué rollo? Pero no se preocupen Ya le voy a decir a Luis Que haga un OnlyFans Para que les Este Les haga caso A lo mejor Querían que Luis Reina Les echara los calientitos ¿No? Y como tú Exacto Sí Yo creo que necesitan Que alguien les eche los calientitos Para que las tengan felices Porque todas ellas Están amargadas La nieta Es eso Es eso Gaby Yo pienso Mira si ves quienes son Pues son señoras Voy a no Con todo respeto Para las mamás luchonas Pero esas viejas No tienen vato Y si tienen vato Te apuesto que no les da Y no soportan ver Que tú recibes todos los días Tu dotación de calientitos Eso Obvio Sí La neta O sea Neta Búsquense Alguien Que les eche tant Y que eran los calientitos Ahora Este Neta Yo no sé Que rollo Que les pica Que si ando No ando Pues bueno Uno que puede Uno que Pues sí Puede Pues yo que culpa Tengo que ellas No puedan Exacto Yo pienso Que como te digo Algunas tienen pareja Como la doctora Pues tiene su pareja Pero tú crees Que le va a estar echando calientitos Lo último No Tiene Si el pobre Como ella dice siempre Se la pasa trabajando Por aquí Por allá Ni la de pelar Pobrecita Por eso tiene que buscar Este Atención de alguien Porque pues no le dan la atención Por eso está obesa Porque también dicen Que la obesidad La obesidad Sí pero ella dice Ella me dice Que yo estoy Enchaparra Y que no sé Que la señora Ni la conozco Pero por lo que me han dicho Ella no es una modelo Ni nada por el estilo Entonces ¿Qué le pica a la señora? Esa señora En todo En todo anda Todo opina Todos En todas las vidas Se mete Y yo digo Que esa señora No tiene vida propia No le O sea ¿Qué onda? Póngase a hacer algo señora Dice que la última vez Que le echaron los calentitos Fueron los cafés Que derraparon En el McDonald's Sí pues Sí se les nota La cara de amargada Así frustrada La neta Y no fíjate Gaby Yo tengo con todas las palabras Eso hay Con todo respeto Es Un síntoma De mal Cogidas Exacto Confirmo Porque fíjate Que esa doctora Por decir El problema de obesidad Que tiene Eso es meramente Que no tiene actividad sexual Porque una mujer Sana como tú Y como muchas mujeres Mis respetos Son mujeres sanas Como Venus Tú Mujeres que tienen Una vida sexual plena Una dieta balanceada Trabajan Esa señora obesa Qué chingados Va a tener sexo Con esa pésima alimentación Y poco sexo Por eso está enchilada Pues sí Yo creo que por eso En vez de que Me esté juzgando a mí Que si le quito el marido No le quito el marido A alguien Señora Póngase a buscar A atender a su marido Pongas a hacer ejercicio Para que la pele Para que le dé los calentitos Porque la neta Como está Y todo eso En el chisme O sea Al marido Ni se le va a entojar La neta Vamos a quién chingados Yo me cae Si se me ofrece Yo paso Pues sí Yo no sé Qué tonto Les explica Les molesta O sea Señoras Yo estoy en mi vida Estoy trabajando Estoy Enfocada en lo mío La neta Yo ni en el mundo Les hago Pero Fíjate Es como te digo Yo no las tengo A nadie de ellas agregadas Pero ¿Qué hacen? Te etiquetan a ti Para que yo me dé cuenta De todas las cosas que dicen Entonces así como que No manches Luis Ya dales un poquito de fama Dales un poquito de atención Porque es lo que andan buscando Atención Porque las mujeres Nadie les pone atención Y necesitan atención De alguien Pero tienen que utilizar Para que Llaman la atención O sea Berenice es la que menos sexo tiene Dice No Dice pues Eso de sexo ¿Qué le importa? No sé El sexo no es todo en la vida Dice Berenice Ahí se ve que no tiene Eso quiere decir que no tiene Dice Es más importante cuidar mis hijas El sexo no es todo Ay, ay, ay No pues Como te digo Yo no tengo nada Contra a nadie La neta a mí Si hacen o no hacen Destacen La neta no me preocupa Tú dices Que me engancho No Luis Yo no me engancho a nada Yo estoy viviendo mi vida Como te digo Yo estoy Enfocada en trabajar Echarle ganas Este Trabajando Para no ir recibiendo Nada a nadie Ni andarme haciendo la víctima De que Ay, pobre de mí Que no sé qué Que no puedo O sea Ya, por favor, señora Dejen de hacerse las víctimas Las sufridas Venganse a trabajar A chingarle Echarle ganas Y sean felices O sea Yo a quién le estoy quitando Este Algo a alguien A nadie le estoy quitando nada Y también pues Que dejen de tragar Porque Dejen de comer Y se pongan a hacer algo interesante Con su pinche vida Si se pusieran Si se pusieran A trabajar No necesitan Hacer ejercicio Con el trabajo Uno Créeme que Es bastante ejercicio Pero pues No, no tienen vida La neta O sea ¿Cómo se los di? O sea Yo no les mando A decir las cosas Como hacen ellas Que solamente Entre ellas Se están hablando De mí Y hicieran basura Es como yo Se lo Como yo Se lo dije Aya Que si Tienes algo Contra mí Dímelo Dímelo Yo no te lo mando A decir Dímelo O sea Ella dice Que porque yo Le ando tirando Yo ni tan siquiera O sea Que yo me llevo Chido con su ex Nos llevamos chido Pues es otra cosa Pero yo no ando Hablando de ella Ni nada O sea Pero para ella Cualquier persona Que seas amiga De su ex Ya es su enemiga O sea Porque ya ve todo Como que Todo está conspirando Contra ella Y pues no es así La neta no O sea Mejor que le eche ganas Que siga echándole ganas Por sus hijas Yo como se lo dije Yo no Yo también soy mamá luchona Y sé lo que cuesta sacar Hijos adelante ¿Qué me entiendes? Pero por eso mismo Me pongo a trabajar Me pongo a fregarle Para en vez de estar ahí De chismosa Estar viendo las vidas ajenas Mejor me pongo a trabajar Y hacer lo mío ¿Qué me entiendes? Para andar pidiendo Yo pienso que es la independencia Gaby Yo he notado mucho Que una mujer independiente Segura como tú Que tú no ocupas de Luis Como que para que me mantenga Tú sabes lo que tienes Tú ganas tu dinero Y siento que por ahí va la envidia Como diciendo Esta pinche vieja Tiene todo Tiene un vato Tiene vida sexual Tiene lana Bien o mal Digo ganas tu dinerito Y siento que eso es lo que le escala Pues sí O sea Como te dije Luis Yo emigra tampoco ha sido fácil Ahora La otra vez que tú Tú me Que platicamos Acerca de los retiros Y todo eso Sí yo te platiqué Yo sé de mucho de eso Y yo Gracias a eso también Aprendí Y por eso soy quien soy ahora ¿Sí me entiendes? De que No me importan las opiniones De los demás Estoy enfocada en lo mío Y todo eso Porque aprendí a perdonar Y a no Estar pendiente A engancharme De todas esas tonterías Ahora Jamás dije que era una santa Como ahí hay una señora Ni sé quién es Porque tampoco me interesa Que siempre ando tirándome ahí Que hay como otras Que se la dan de santa Yo jamás he dicho Que soy una santa ¿Alguna vez te dije Que yo era una santa? No, no, no Te acercaste Jamás te dije Que era una santa O sea Una cosa que uno sepa La teoría Otra cosa que uno Aplique los hechos ¿Sí me entiendes? Tú hablas del amor Y mi enamorado está Sería Patricia Patiño Aponte La que dijo eso Que dijo Ay como unas mojilas Yo no sé ¿Quién sería? ¿No es que te acuerdas? Yo no sé Como yo te digo Yo nomás te escucho Y me da risa Porque la necesidad O sea no Pues no O sea Yo sé quién soy Y la neta Sus comentarios No me preocupan Y como dicen por ahí ¿No? Uno habla de lo que Tiene en el corazón Exacto Y pues si hablan basura Pues que pueden tener En su corazón No es que basura Entonces De alguna manera Tienen que sacar Todo ese veneno Si no pobres Pues se van a morir De un envenenamiento De otro Exacto Es que el hocico Está lleno de lo que Tiene el corazón Muy cierto Exacto Exacto Y yo como te digo Yo no me meto En la vida de nadie La neta Yo no ando Investigando la vida Mira Yo sin andar Investigando la vida De nadie A mí me llega La vida de todos ¡Ay! ¿Cómo es su puta madre? ¿Cómo es su puta madre? Si yo quisiera hablar Créeme que Quitaría muchísimas máscaras De muchas personas De muchísimos Pero, o sea, yo que gano Pero, o sea, yo que gano Luis O sea, yo como siempre he dicho En esta vida Todo es un boomerang Todo lo que tú avientas Se te va a regresar Entonces Allá cada quien Cada quien sabrá Si este karma Le tienen miedo O están esperándolo Felizmente ¿Sí me entiendes? Cuando hablas que dices Que te has enterado De vidas ajenas ¿Son esas que te atacan? ¿Las que tienen esa doble moral? Sí, 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 sí Y por cierto, fíjate A ver Me dicen Me juzgan a mí Que no que Me critican mucho a mí Y a Luis Que porque Pues tú sabes Que tuve una relación Con Euna Y todo esto O sea, señoras Por ahí yo les sé Unas cositas De que también por ahí Andaban de ofrecidas Y también Ahí hay festivos Y también a Berenice Ahí por ahí La tenían arrinconadita En un lugar Donde yo sé O sea, señora Por favor No hable de De ser Que no sé qué Porque digo O sea, una muchacha Que apenas acaba de conocer A un tipo No la tienen arrinconada A los cinco minutos ¿Verdad? Entonces, señora Por favor A otra Persona Y como te digo, Luis Mira, yo sé mucho Mucho De todos lados ¿Sí me entiendes? A nosotros Ahora de que pasó esto Como tú ya sabes Me han atacado Me han criticado Me han insultado Y yo, mira Yo me he mantenido al margen ¿Sí me entiendes? Yo no digo nada Ok, está bien Va Pero, Luis O sea, y digo Ya, párenle O sea, no manches Este, ¿cuántos meses ya pasaron? Y todavía siguen Dale, y dale, y dale Y dale O sea, ¿qué les pasa? Señoras ya Ponganse a trabajar Ponganse a hacer algo productivo La neta Cuando dices que Tenían a Berenice arrinconada ¿Es beso y beso? ¿O cómo? Ah, pues Berenice Entonces Es mejor Que se quede calladita Igual Igual O sea, como te digo Hay muchas que se la dan Ay, no, que me critican a mí Y por eso O sea, ¿qué hice mal? ¿Sí me entiendes? Yo sí anduve con Euna Y estuvimos juntos Y todo Y todo no funcionó Él como amigo Es muy chido Van a onda y todo eso Pero pues ya como otra cosa O sea, no hubo nada que ver Entonces Antes de que yo empezara a andar con Luis Euna y yo ya no teníamos nada que ver ¿Sí me entiendes? Entonces La gente nada más habla por hablar O sea, porque ni me conocen Ni saben Y aparte Digo, si hago o no Deshago Si estoy con uno o con otro ¿Qué les importa? ¿Qué les pido? No les estoy tirando su tracero ¿Sí me entiendes? Ay, me has puesto a pensar Yo no sabía eso de la Berenice Que andaba la tenena arrinconada ¿En Atlanta o en Carolina? En Atlanta En Atlanta Hasta acá vino Sí, imagínate Ya sabes Ya sabes que muchas corren para ir A tener unos calentitos A esta no me la sabía Guau, guau, guau Ahorita pues yo creo que con esto Cerradón de trompa Sí Luis No, yo no te digo Mirada A mí me critican Me juzgan Y me echan Y me tiran Y por aquí y por allá Y yo nada más Está bien, está bien Está bien Pero nadie se pone A ver lo que ellos están haciendo O sea Yo no le he quitado nada a nadie Como yo te lo dije Y vuelvo a repetirlo Yo nunca le quité nada a Estrella Estrella y yo no éramos amigas Ni nada Éramos conocidas Como tú puedes ir a un grupo O una reunión Y conoces una persona Y se conocen Y ya Punto Ella y yo nunca fuimos amigas Claro Yo no le quité nada Nada a nadie Yo empecé a andar con Luis Empezamos a salir Cuando ellos ya se habían separado Cuando Estrella ya estaba en México Ella misma cuando fue a tu programa Ajá Este no quiso hablar de Luis ¿Por qué no quiso hablar de Luis? Porque ella sabe que ya no estaba con Luis Claro ¿Me entiendes? Entonces después se decía que no Que yo le quité Que yo No, ni tan siquiera O sea, ni tan siquiera Pero la gente Por lo que tú Luego echas cotorreo Y bromeas Y todo eso La gente se lo toma en serio Piensa que de verdad es cierto Y te empiezan a acusar de cosas que ni tan siquiera O sea, nada que ver A nosotros nos dieron la espalda ya en el famoso grupo Que no voy a mencionar ¿El diablo? Nos criticaron O sea, nos dieron la espalda y todo eso ¿Por qué? Nada más porque Porque quisieron ¿Me entiendes? Porque también uno no está Atendiendo a lo que ellos dicen O que hagas lo que ellos quieren ¿Me entiendes? Porque para conspirar Todo eso están bien Pero Si uno hace otra cosa Ahí sí está uno mal ¿Me entiendes? Entonces Te digo Hay muchas cosas que yo Fueron expulsados Fueron expulsados del diablo aplastado Sí ¿Tú crees? Fuiimos ahí Fuimos desterrados Del grupo Ay cabrón Sí ¿Y quién fue? ¿Carlos Barrita? ¿O quién lo sacó? No, pues yo no voy a decir Yo no sé ¿Cómo te digo? Uno sabe Uno todo aquí Pero está bien Está bien No hay bronca Yo nunca me he metido con nadie Nunca he dicho nada de nadie Este Si ellos piensan que Que todo lo que hacen Y dicen de uno Está bien No, está bien Si eso les hace feliz Adelante La neta O sea, como te digo A mí no me quita sueño Ni me dan de comer Ni vivo de ellos O sea, la neta No, yo no O sea, yo también Muchos hacen lo que sea Y te dicen lo que sea Para agarrar un poquito Para agarrar un poquito de fama Y dijo Chale Lo que hacen Por llamar la atención La neta Está cañón Gaby Mi respeto Para ti Y si quieres Culminamos con eso Ya con lo que me dijiste De Berenice Ya con eso Ya sé Ya sé Pero quisiera que dijeras Ya general Nombres o sin nombres Siendo ¿Saben qué? Déjenme en paz Cerremos este ciclo Esto que traen Aquí estoy para dar la cara Y concluimos esto Para que ya no te sigan Mandando babosadas Y aquí Quien quiera decirte algo Que te llame Exacto Yo siempre se los he dicho Y por eso mismo Yo les mandé Este mensaje Por mes ¿Tienes algún problema? Dímelo ¿Qué te molesta? ¿Qué te pica? ¿Qué te quité? No le te quito nada No me meto en sus vidas No ando investigando Sus vidas Entonces ¿Por qué ellas Si quieren saber Todo de mi vida Y andan hablando de mí Y andan hablando de Luis? O sea ¿Qué les pasa? O sea ¿Qué les arde? ¿Qué les pica? O sea ¿Qué les molesta? Bueno Bueno Entonces ya sería Como déjenme en paz Y hagan su vida Y no estén chingando O como ya Sí Búscales un novio Luis Que no manches ya Para que se les quiten Los amargados Los amargados Mal cogidas Ajá Gaby No sé si quieras cerrar Con algo más Tengo una entrevista Si no Te escuché un poquito más Pero ya la invitada Está esperando Pero bueno ¿Con qué finalizamos? ¿Con qué finalizamos? No pues vale Pues bueno Un saludo ahí A Katy A Este A Hay muchos Que A Hilda Martínez De 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 Tú también Le inventas Un montón De 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 todos gracias gracias vamos a hacer un enlace a colombia muchachos guau guau de lo que no se entera guau guau berenice guau 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 y de nuevo la número uno va a bajar guau beren guau 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 chiquita hermosa te voy a dar un consejo si tu marido es el oso dale al caldo de cangrejo Se le quita a los pendejos El poder de los calientitos Vamos a Colombia un poquito de regreso Para dar oportunidad Ay Berenice, ay Berenice no tengo el tiempo ahorita Híjole, híjole Miriam Mujer lo que te digo No pienses que soy grosero Una güera americana se sentó en un hormiguero Las hormigas condenadas Se cambiaron de agujero Arricótamela para arriba Arricótamela para abajo Arricótamela para arriba Arricótamela para abajo Arricótamela vida mía Arricótamela sin pabajo Arricótamela vida mía Arricótamela si pabajo Arricótamela vida mía Arricótamela vida mía Arricótamela Arricótamela vida mía ¡Oh, Dios mío! 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 Pero vamos a tomar la llamada de Berenice. ¡Mujarra! ¡No manches! ¡No te pases de lanza! Estaba yo oyendo la llamada de la pinche Very nice, digo, Berenice. Yo leí y decía very nice. ¿Pero qué eres Berenice? Y no mames, estaba yo weirillando y que le den la madre a mis pinches plantas, no manches de Dios la llamada a las pinches flores, a los tomates no te pases de lanza y que te voy a decir bueno ya estuvo bien de pinche chisme ya este pinche programa ya se está convirtiendo en la mediocridad con chismes y la chingada sinceramente ya nada más te falta que pongas música del pendejo ese bad boy lo único que te hace falta para que esta estación se vaya para la mierda arremane el empuje arremane el empuje la buena ronda me mandó el EUNA muchachos vamos a atender a la banda atención atención ha llegado ya Berenice o debo decir very nice o la rinconada o la rinconada a la burger a la burger Beren wow 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 ok deja control mi risa es de nada solamente este quería aclarar esto que dijo la señora pulga pulga o Gaby no sé para empezar pues no voy a decir nada de lo que ya todo el mundo sabe porque ella lo hizo público no es secreto que se metió con EUNA no es secreto que le quitó a María de Estrella eso no es secreto eso es todo el mundo lo sabe pero ahora que venga esta rata inmunda a decir que a mí me tenía la rinconada en Atlanta no 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 eso sí que no este no y luego involucrar gente que ni conozco o sea porque le hablé le dije que me quiero nombres le dije dice el roso me mandó este un mensaje cuando yo estaba hablando a la radio y dijo dile esto para que se calle el hocico el roso le dije el roso es tu papá o él te manda tú me viste no yo no te vi pero a mí me dijeron y dice para que veas lo que se siente como cuando calumnian a una y yo le dije nadie te está calumniando a ti porque es verdad lo tuyo entonces le dije quiero nombres quien me tenía arrinconada bueno ahí te va el nombre del que según me arrinconó verdad a ver a ver el supuestamente el que me arrinconó que le dijo el roso fue el jc yo al jc era la primera vez que lo había visto lo saludé un hola como estás y ya o sea y le hablo al jc y le digo hey cuando me arrinconaste porque aquí dice la gaje que tú me arrinconaste y sale pues está pendeja esa vieja pero deja que la vea y igual este me va a aclarar eso y pues hablé con mimi también porque de mi no va a andar hablando esa vieja que se cree que porque ella de palo en palo todo o sea dijeron que el jc te tenía arrinconada en donde en el taller de roso cuando era taller o como pues yo no sé pues según ahí en el taller yo que recuerde pues la verdad no y jc pues es un señor casado hasta donde yo sé bueno o era pues no sé ni su vida pues ni siquiera lo tengo de amigo o sea un hola y hasta ahí pues tal vez ha de ser su otro que se quería echar y no se le hizo y ahora lo anda ahí en mente no sé ay cabrón entonces esto es una calumnia lo dijo nomás por despecho entonces la horcada pues yo creo que sí que piensa que todas somos iguales o de su misma manada bueno lo que ella dijo que había un un vejo de envidia dice yo pienso que me envidia como estoy enamorada envidia envidia de que me vean a la cola todos los mojadas no 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 ella trabaja ella encontró el amor con Luis Reina y le está yendo muy bien pero envidia de que se le puede tener a ella que tiene sexo diario y eso que pues eso pues cosa que tú no tienes y tú como sabes pues eres mamá luchona o sea oh my god y eso que significa eso que tiene que ver con los Power Rangers por eso o sea si tú no tienes esposo o pareja pues como tiene sexo pero yo no nací con nadie yo nací sola aunque a ella le haga falta ese pedazo de carne no significa que a todas nos haga falta o que nos haga feliz tú haces autosatisfacción no pero o sea eso es eso es no es el punto aquí el punto es de que ella está metiendo gente que nos debe meter y tiene que o sea tiene que haber una consecuencia porque no puede estar hablando de todo el mundo metiendo nada porque fulanito me dijo no 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 ni madres aquí cuentas claras amistades largas y dice ay es que ustedes andan investigando mi vida no mames ni siquiera o sea ni siquiera y el mensaje lo puse porque yo no tengo o sea yo no le iba a contestar porque no me interesa que le tengo que contestar que le tengo que o sea no sé nada ella lo hizo público sí o no te refieres al mensaje inbox que capturaste y subiste o cual a ese sí pero cuál fue el sentido de esa publicación porque me etiquetaron también a mí dice te querías hacer famosa pues ahí está no güey yo escucho la radio desde el 2009 o sea no necesito fama que es lo que gano yo no necesito fama ni que me fueran a dar algo ni nada de eso ella sí necesita fama por andar de palo en palo ahí pero yo no yo estoy bien y con esto conozco a varias mojarras escuchas de vista de nombre he saludado a algunos pero yo quiero que salga el que me arrinconó ese o sea si ella dice que fue el JC o sea el JC está dispuesto a hablar también porque no nada más van a andar así diciendo ay es que la arrinconaron y que no sé qué o sea no eso no va ella tiene que aprender a andar involucrando a la gente en sus business y que si a ella le gusta andar de hombre en hombre está bien pero quieres que hable el que te arrinconó que lo extrañas o por qué quieres yo cómo lo voy a extrañar si ni siquiera me arrinconó no inventes ah ya 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 te entendí o sea el que supuestamente te arrinconó exactamente supuestamente el Rosso le dijo que JC me tenía arrinconada y yo o sea no me acuerdo no sé si borracho perdí perdí memoria ahí estaba Alberto Gante había varios mojarrescuchas pero yo no los conocía era la primera vez que los había visto entonces este y fue la casualidad que fuimos al taller de Rosso porque nos invitó a comer pero de haber sabido que el Rosso iba a andar con sus chismes ay no peor que vieja ese cabrón ¿verdad? ay no después que lo violan los duendes después de que le pase de que ahora está en su vida tranquila pero le gusta el pedo al güey después no aguanta vara y luego al final de su correo de voz arrinconámela para arriba no arrinconamela no el que a ellos a ellos les gusta les gusta estar no sé andando con medio mundo no significa que todo nos haga feliz eso marque y marque chingue ah y entonces aquí como cerraríamos este episodio hay que llamarla J.C. o que ahora soy un hombre nuevo no tiene que llamarla pinche Gaby para que diga o sea que dice que andan hablando de mi nadie está hablando de ella nadie la etiquetó nadie le puso Gaby si ella se identifica pues no sé o sea y si se identifica es un problema de ella yo nunca he puesto Gaby esto Gaby el otro ni siquiera la tengo de amiga ni nada eso ni la bloqueo porque no me importa y según ella ay que se lo dejó a Dios no Dios ya no quiere tus pedos Gaby ya o sea ya ya no metas más gente dice aquí me mandan captura dice Gaby que digas el nombre de tu novio si es que tienes para qué para que también se le vayan a echar los perros no no aquí dice pues a ver si tiene novio que diga el nombre que lo haga público como yo con Luis Reina dice como ella como ella dice ay es que es que yo estoy feliz pues que y como ella sabe que yo no estoy feliz yo no tengo que publicar mi vida si soy feliz si no soy feliz si hago esto si hago el otro o sea no si a ella le gusta que la gente sepa donde se la echan quien se la echó a hermanos de leche andan ahí ese es su problema esa es su vida de ella pero a mí que no me meta en chismes pero bueno tienes que saber que pues si la doctora tú y hay un grupo una bandita ahí que la han atacado en público o sea no debemos atacar Luis si yo los memes se ponen y la gente nada más dice eso y el otro a poco porque a ti te digan tu bebito o con tu nieta o sea ya estás ofendido o algo así bueno pero si hay que saber pues si la doctora según lo que dice que todo el día trabaja su esposo a qué hora va a tener sexo es lo que ella se refiere dice que le tienen envidia pero es que es que es que Gaby o sea si a Gaby es lo único que le importa o la hace feliz y ninguno la satisface ese es problema de ella o sea a ti tan latita hace feliz el sexo o sea a mí sí cada cuánto cada año no cuando se puede o sea y tú cómo sabes que cada año o pues o sea a qué hora a qué hora tienes tiempo también si te la pasas metido en la radio y en los viajes viajando y ahí todo mugroso o sea a qué horas bueno tú tú yo no nací solo pero pues por eso yo no o sea yo no yo no no necesito un nombre para ser feliz yo estoy bien así y si no tengo es porque no quiero no creo que no haya siempre hay un roto para un descosido pero tampoco voy a andar con con quitando maridos o sea habiendo tantos hombres porque voy a agarrar el de mi amiga o el de mi vecina o sea eso no se hace yo pienso que más bien aquí hay como un rechazo de la comunidad mojarrescucha contra Gaby La Horcada porque se metió no cuál rechazo si la gente o sea tú crees que yo he dejado de comer por eso tú crees que Estrella ha dejado de comer por eso más bien porque ella la acusan como que bajó el novio o marido de alguien por eso es como que no la quieren y es mentira no no todos sabemos que texteaban y todo o sea lo que hizo no está bien entonces cuál es o sea porque viene ahora a hacerse la víctima mandando unos mensajes eso le hubiera mandado a la Estrella cuando el reino le andaba texteando dicho mira Estrella tu hombre me está mandando mensajes este no sé dile algo se hubiera hecho ahí la decente ¿verdad? pero no se dio de sentones la mujer fácil la decente se dio de sentones ay cabrón ya ves que lo que pasó que hasta la expulsaron del diablo aplastado ni su misma familia la quiso imagínate ahora quiere que nosotros la quiéramos no con trabajo y quiero a mi hija porque es mi hija pero otra vieja guanga ahí no 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 pero pues así está la cosa y que no se haga la víctima que no sé qué que la diva que todos lo tenemos envidia no o sea la neta no tiene nada que envidiar al contrario o sea lástima tampoco pero pues no manches o sea si no se respeta a ella ¿quién la va a respetar? ¿tú crees que la van a tomar en serio? pues sí bueno yo no soy quien para juzgar pero pues está haciendo su lucha o sea yo pienso que ella tiene derecho como tú pero ya cuántas luchas y no se hierra bueno bueno sí sí pero tiene tú sabes tú tienes hijas y sabes que estás intentando ser tu vida ni sabe de mi vida porque dice tú y tus hijas y yo güey nada más tengo una o sea una ¿sabes quién es el papá? no tengo ¿ah? ¿sabes quién es el papá? obvio ¿what? según dice Gaby que ni sabes quién es el papá de esa niña hoy gana hoy gana esta pulga el que yo sí sé quién es el papá de mi hija y yo quisiera o sea como ella ella que ha andado con todos los mojarras porque no nada más ha sido uno ¿verdad? ha andado con varios ya quiere que uno también ande allí en las mismas que ella para tener compañera ¿no mijita? dice que los calientitos que como ella sí recibe su dosis y ustedes no tú y la doctora ella que cita pues por eso están como enojadas es lo que ella dijo ay no ya me imagino a su mamá diciendo ay no yo este yo parí una hija no una prostituta dices que en vez de hacerse la decente se vio de sentones pues sí pues ahora se viene a hacer la mártirla ay ¿por qué están hablando de mí? yo no les he hecho nada y que no sé que como quiera no te vamos a perdonar el que le hayas quitado al marido estrella y es más como dice no tenemos vida pues por eso andamos jodiendo pero nada más quería aclararle el punto aquí de que a mí nadie me ha arrinconado y que se lave el hocico esa motherfucker porque no va a estar hablando de mí bueno se cortó que nadie te a qué perdón se cortó ahí tantito que nadie me ha arrinconado o sea pues no y algo así de nada no sé qué la motherfucker esta bueno pues entonces cerramos este episodio ya se aclaró ya se dijo muerto el perro sacaba la rabia y que ni crea o sea el face es de uno el internet lo pago yo y yo puedo poner y publicar mientras no diga su nombre y los que le pasan capturas y todo eso pues ella que haga caso ella que se arrastre que se revuelque lo que sea pero no tiene que mandarme mensaje ni nada porque es mi fe yo puedo publicar lo que yo quiera mientras no le etiquete y es más el Euna fue el que empezó eso y también se metió su marido a contestar ahí nadie le lo peló y resulta que la señora este que porque le dije yo que que ellos sí podían ser hermanos de leche o sea dije una mentira hermanos de leche a qué te refieres con eso hermanos de leche ah hermanos de leche quién y quién son hermanos de leche el Euna y el Luis ahí los dos andaban defendiéndola pues andaban haciendo el mismo atole ahí ah y oh qué asco hermanos yo sí es que no me conoce la boca y y este y pues la verdad no o sea eso fue lo que ofendió la ofendió que hermanos de leche o sea es mentira Luis híjole híjole yo la verdad conozco a Euna mi respeto Luis mi tocayazo pero pues sí le andaban moviéndola todo entonces porque viene a ser ahorita la decente sí sí la verdad sí sí no yo no puedo defender yo quisiera defenderla pero cómo defender lo indefendible y luego poniendo sus canciones de que que alboroto trae nadie trae alboroto si ella fue la que mandó o sea uno está trabajando vivió yo estaba dormida tranquila estaba trabajando vi su captura dije bueno pues la verdad no tengo que discutir con ella porque no tengo nada que decirle o sea y lo puse porque la verdad me dio risa o sea dije yo sé se esmeró en escribir un testamento en decir que no sé qué y esto y el otro para qué se viene a ser la víctima ahorita si sabe bien lo que hizo como quieran al cielo no va a entrar se va a quedar en el purgatorio y luego dice que cuando quieran de frente y que los ovarios que se carga ay yo para abajo no miro dice que no un chingo de cosas con su canción hasta de la pues dice que las que se sienten reina quiere defenderlo independible dice que las que se sienten reina son de un pinche pueblo abandonado pues prefiero ser de un pueblo abandonado que todo el pueblo me conozco a la cola son de rancho son de un no importa pues no importa pues la cara de de este francesa no la tiene tampoco bueno pues que le podemos hacer entonces ya veré aclaramos todo no te arrinconaron es rumor no y el roso pues la última neurona que le queda pues ya roso compórtate como un señor roso deja de estar diciendo chismes si no es verdad o sea ya deja el show ponte a trabajar no hace que te vio el otro dueño de aquí también en norte carolina ok ok hasta está mandando más mensajes del roso que sube el sdr arremangala y arreempuja la no me enojo ni nada de eso pero si me molesta de que meta a gente que yo me llevo con mimi y o sea yo me llevo con mimi para mí es una señora de respeto imagínate al jc una vez que lo vi lo saludé hola como estás pero el roso mejor págale su carro enfócate en tus problemas muchacho solo te metas o sea andas defendiendo a la gaby y el día que te lleve la verga ni quien te defienda bueno yo pienso que del jc no debemos de dudar o creer que te arrinconó porque él tiene el problema de la erección blanda mimi saludito y sorry por este este show este bochorno que estamos aquí pero pues cuentas claro ya aclaré con mimi porque dice ahora somos socia alright bueno pues que bueno que se aclaró y que bueno que ya desmentiste eso porque la que calla otorga déjale doy espacio a la doctora que dice que tiene la pinche que ahorita le va a llover también a la gaby porque como quiera va a ser la pulga o sea eso no se le va a quitar ese sobrenombre ya la pulga la pulga si por qué porque anda de perro en perro eres tremenda y no quiere que hablen de ella y viven en la misma casa donde estrella tantita madre gaby o sea güey a ti te la envió la cola al perro porque no tienes vergüenza vergüenza te debió de haber dado mandándome mensajes cuando estás más jodida a ti me dijo mi mamá cuando le lambe la cola al perro a alguien no le da vergüenza nada y gaby ni no tengo nada más que decir gracias veré qué pena qué qué tristeza qué qué horror son de un pueblo abandonado oh my god